Te damos gracias de lo profundo de nuestro corazón por el Señor Jesús, quien es nuestra vida. Y en Él no hallamos falta. Pero en nosotros sí hallamos faltas cuando miramos su vida y examinamos la nuestra con la de Él. Te pedimos que tú nos perdones. Pedimos en esta noche que tú te encuentres con nosotros, tú prometiste que donde dos o más se congregaran que tú estarías en sus medios y que si pidiéramos alguna cosa nos sería concedida. Y Padre, nuestro motivo y nuestro objetivo esta noche y nuestro anhelo en nuestro corazón es ver a Cristo glorificado. Así que pedimos que nuestros esfuerzos esta noche sean y que sigan siendo para traer gente a una fe viva en un Dios vivo. En un Dios que no está muerto, pero que está vivo por los siglos de los siglos. Pedimos, Padre, que tú avives nuestras almas esta noche con tu presencia. Por medio de Jesucristo, lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden sentarse. Solo un poquito tarde y un poquito cansado, yo he estado en marcha desde la Navidad sin cesar, así que estoy muy cansado. Me dio mucho gusto esta noche de ver al hermano Joseph Bosé, a quien he estado esperando ver por algún tiempo regresar de las campañas en Ultramar. Y lamento decir esta noche que nuestro precioso hermano y amigo aquí, el hermano Tommy Hicks, estará despidiéndose de nosotros esta noche o mañana en la mañana para ir a Canadá a tener una reunión. Yo procuré que él viniera y que predicara en mi lugar esta noche porque yo estaba muy cansado o que atendiera la fila de oración. Y él, él se negó, así que, y él dijo, la próxima vez, la próxima vez, y él continúa diciéndome eso. Y yo, yo sé que el hermano Tommy Hicks es, yo he, los días que yo he estado con él y las veces que, y el compañerismo que, yo verdaderamente tengo una gran confianza que Tommy Hicks es un siervo del Dios viviente. Es una gran obra, maestra, que no creo que hubiera alguien que pudiera decir alguna cosa en contra de la manera que el Espíritu Santo está guiando a Tommy Hicks porque él solo era un, un día cuando él, ustedes oyeron su mensaje de cuando fue a Argentina y él ni siquiera tenía el dinero para ir, pero el Señor lo envió a él. Y oh, ustedes saben, tocante a esa reunión. Y una persona que puede rendirse a Dios de esa manera, ustedes saben, Dios únicamente puede usar la parte que usted le rinda a Él. Ven ustedes, como yo dije, yo creo que un día, en alguna parte, yo predico en tantos diferentes lugares y por las mañanas y en reuniones en la tarde y cuanto más, pero yo dije esto, que Dios puede usar lo que ustedes le rindan, como Sansón. Sansón no rendía su corazón a Dios. Él le dio eso a Dalila, pero él le dio su fuerza a Dios y Dios solo podía usar su fuerza. Eso es todo. Pero si una persona solo pudiera rendir su ser por completo a Dios, miren, eso es, si usted puede rendir su, su cuerpo, Dios usará su cuerpo. Si usted puede rendir su mente, su corazón, lo que sea, Dios usará lo que usted le dé a Él. Él está buscando, deseando encontrar a alguien rendido de esa manera. Dios sea con usted, hermano Tommy, le dé a usted un gran, un gran éxito. Nosotros oraremos por usted en sus servicios allá y yo estaré en Canadá también en unos cuantos días, pero allá en el otro extremo. Así que le dé un gran éxito y un buen viaje. Gracias igualmente a usted, hermano Tommy. Disfrutamos de un gran momento esta mañana en compañerismo alrededor de la Mesa de Dios esta mañana en Él, donde pedimos las bendiciones y tuvimos un desayuno ministerial. Es la primera vez que he tenido el privilegio de conocer el grupo ministerial de esta ciudad y yo ciertamente me encontré con algunos grandes hombres, grandes siervos de Cristo de gran corazón, anhelando de Dios. Y yo confío que nosotros en alguna ocasión podamos regresar y ustedes puedan tener un lugar lleno todos juntos y una gran reunión de compañerismo y tener una gran reunión todos juntos aquí en Chicago. Ahora, había anoche, creo yo, estaba orando por los enfermos y el domingo en la tarde yo prediqué sobre el tema de Abraham y su simiente después de él. Anoche yo prediqué sobre el tema de las noticias de última hora más grandes que alguna vez han ocurrido en la historia del mundo. Y en esta noche, si ustedes saben las Escrituras, si lo desean a Mateo, el capítulo 11 y el versículo 6, yo leeré estas palabras. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bien, yo voy a llamar a este tema la bienaventuranza olvidada. Todos nosotros estamos familiarizados con las bienaventuranzas. Allí en el libro de Mateo, el capítulo 5, Jesús enseñó las bienaventuranzas cuando Él había llevado a la gente y había subido al monte un poco antes del principio, o sea, tan pronto que empezó su ministerio. Él llegó a ser su líder. Y Él subió y enseñó las bienaventuranzas y comenzó, oísteis, que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo, y lo demás. Ahora, Jesús fue un tipo perfecto de, o mejor dicho, Moisés fue un tipo de Jesús. Jesús fue el antitipo de Moisés. Moisés fue un profeta. Él fue un legislador. Él era más o menos como un rey sobre el pueblo de Israel en el desierto. Y Él nació siendo un profeta. Él fue escondido de Faraón, así como Jesús fue escondido del Imperio Romano. Y Él, su ministerio y vida fueron tipificados así de continuo. Y Moisés, cuando Él trajo a los hijos de Israel al desierto, Él subió al monte y recibió los mandamientos. Descendió y comenzó a enseñar los mandamientos. Y Jesús, cuando Él vino en su poder, Él subió al monte y se sentó y empezó a enseñarle a la gente, bienaventurados los de limpio corazón. Ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. De ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y hagan burla de vosotros y los demás, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Él estaba tipificando a Moisés exactamente. O mejor dicho, el tipo de Moisés era un tipo de Él. Y todos nosotros estamos familiarizados con esos tipos de lo que era Moisés y de lo que era Jesús enseñando las bienaventuranzas. Pero esta bienaventuranza está en el capítulo 11 y el versículo 6. Y si ustedes no se fijan bien, ustedes la pasarán por alto a leerla y no la captarán. Está metida entre otras palabras, pero es una bienaventuranza. Y Él dijo, Bienaventurado y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Ven? Bienaventurados los del limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados son, bienaventurados son. Y mucho después, Él inserta esta bienaventuranza otra vez. ¿Ven? Bienaventurado y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Oh, era una gran hora en aquellos días. miren, encontramos que lo que causó que esto comenzara fue un poco después del ministerio de este gran y áspero Elías del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Y fue a él a quien el mensaje fue enviado. Y Juan había sido puesto en la prisión debido a su ministerio. Y oh, qué persona tan áspera fue Juan. Y él fue verdaderamente el mensajero que Jesús dijo que iría delante de mí. Y él era un hombre del desierto. Y cómo es que cuando lo capturaron, él fue perfectamente como Elías, cuyo espíritu fue ungido. él fue el Elías ungido del Nuevo Testamento. Cómo es que Elías era una clase de hombre que no le gustaba la manera que Jezabel, esa mujer inmoral, vivía, y Juan la misma cosa. Y Elías vivía en el desierto. Juan la misma cosa. era una clase de se quedaba solo así como Elías lo hizo. Y a ese gran hombre áspero del desierto, ellos lo tenían allá en una vieja cárcel mojosa, mojada y húmeda. esa debió haber sido una experiencia horrible para Juan, un hombre que había estado libre allá en el desierto teniendo su comida a base de langostas y miel y en la jornada del desierto allá en donde él podía matar lo que él comía o tomar lo que él quería del desierto. Y ahora él está allá en una pequeña cárcel vieja, sucia y mojosa, quizás oscura en un calabozo allá en alguna parte porque esa esposa Jezabel de Herodías había hecho que lo pusieran allí adentro porque él le había dicho a él que no era correcto que él tomara que Herodes tomara la esposa de Felipe su hermano y viviera con ella. No era lícito que él hiciera eso. Y Juan era uno de esos hombres que no andaba con rodeos. él no se detuvo a él no le importaba si le quitaban la cabeza que le quitaran la cabeza eso era todo así como Elías él era atrevido con lo que él tenía que decir lo que era correcto era correcto si era incorrecto era incorrecto Dios nosotros necesitamos más de eso hoy día hombres que separarán con verdaderas convicciones genuinas de la palabra de Dios que hablen claro y que no se queden callados que lo hablen claro y entonces nos damos cuenta que Juan allá en esta pequeña cárcel sucia y mohosa con algún pan sucio que ellos probablemente le tiraban a él de vez en cuando él probablemente había adelgazado y no tenía manera de leer su Biblia y él se puso algo él como un escritor escribió de él una vez dijo su ojo de águila se le cubrió con una telilla ustedes saben que los profetas son comparados con águilas y Dios llama a sus profetas águilas es porque un águila es la más poderosa de todas las aves y el águila puede subir más alto remontarse más alto que cualquier otra ave y él tiene mejores ojos que cualquier otra ave ellos dicen que un halcón tiene una vista y que un halcón puede volar bien alto allá en el aire bueno si un halcón tratara de seguir a un águila él se desintegraría en el aire él de seguro se desintegraría y miren que bien le haría al águila elevarse allá si no tuviera la vista suficiente como para ver en donde allá abajo en la tierra otra vez es como si para que saltar tan alto si no sabemos para que estamos saltando ven y por qué estamos testificando tanto o haciendo tanto ruido si no tenemos nada por lo cual hace ruido ven y es diferente ahora el ruido está bien si ustedes tienen algo por lo cual hace ruido pero esperen hasta que eso venga primero y entonces hará ruido toda su vida pero nos damos cuenta que este ojo de águila se había cubierto con una telilla porque ellos lo habían sacado de su habitación del desierto y lo habían puesto dentro de una cárcel sucia y mohosa y este gran hombre que podía ser un águila para remontarse en el aire ahora mientras más alto uno sube más lejos uno puede ver ellos suben ahora en esos globos y objetos para ellos poder tan alto en el aire que pueden tomar una fotografía de toda la tierra y su curvatura y creo que en este nuevo aparato que tiene Rusia puede girar alrededor del mundo como en una hora y 45 minutos pues ellos pueden filmar una película de su rotación completa pero mientras más alto uno puede subir más uno puede ver por lo tanto los profetas en la Biblia eran esas águilas que podían remontarse muy alto y por encima de la congregación y se daban cuenta de lo que era así dice el Señor entonces descendían y traían las noticias ¿ven? por lo tanto la palabra del Señor vino a los profetas y Juan habiendo sido enjaulado pues ese ojo de águila se le había cubierto con una telilla yo sentí lástima una vez por una enorme águila y yo simplemente no puedo soportar ir a un zoológico y ver a esas pobres criaturas enjauladas leones y cómo están en una prisión de por vida y la pequeña Sara y yo una vez en el zoológico Cincinnati de por aquí íbamos caminando y mamá estaba preparando nuestra comida nosotros estábamos con los niños allá a ellos les gusta tomar un paseo en los botecitos y ver los monos y cuanto más así que nosotros íbamos caminando mientras mamá estaba preparando la comida y yo oí un ruido y yo bajé al fondo de la colina para ver lo que era y ellos apenas habían capturado a una enorme águila y la habían puesto en una jaula y yo miré a esa pobre criatura allí y estaba sangrando por toda su cabeza y tenía todas las plumas desprendidas de arriba de su cabeza y de los extremos de sus alas y yo observé al enorme ave andar allí de un lado al otro y luego allí venía procurando emprender su vuelo como las águilas lo hacen y golpeaba su cabeza contra esas rejas y rebotaba y se caía al suelo se quedaba allí y movía esos grandes ojos luego miraba hacia arriba de esa manera y se levantaba otra vez y allí venía y se golpeaba contra esas rejas otra vez y ensangrentada y con las plumas desprendidas y se quedaba tirada sobre su espalda y movía sus grandes ojos y miraba hacia arriba porque ella era un ave celestial mirando hacia arriba a donde debería estar pero algún artefacto astuto del hombre la había puesto en una jaula y yo pensé que era la escena más lastimosa y horrible yo hubiera comprado esa águila si yo si yo hubiera recogido mi primera ofrenda para para haber comprado esa águila con el fin de soltarla yo pensé esa pobre criatura yo pensé oh si eso no es horrible eso nació para ser una ave que se remonta en el cielo y aquí está debido a los artefactos del hombre toda enjaulada y ella simplemente se estaba esforzando demasiado pero ella está enjaulada yo pensé esa es la escena más horrible que yo jamás haya visto entonces yo me di la vuelta para irme y yo pensé si esa es una escena horrible pero yo he visto algo más horrible que eso ver a hombres y mujeres que han nacido para ser hijos e hijas de Dios enjaulados en alguna clase de jaula cuando ellos miran hacia arriba y saben que existe un Dios del cielo saben que él es un gran sanador y un gran maestro y un gran salvador y entonces ser puestos en alguna clase de jaula eclesiástica donde ellos ponen todos sus esfuerzos en toda clase de sociedades y todo lo demás y nunca pueden escapar de esa jaula esa es una condición lastimosa decirles a todos acerca de un gran Dios que existió entusiasmándolos y luego desanimarlos al decirles él murió y fue puesto en la tumba y eso es todo él ya no es como él solía ser esa es una escena lastimosa ver gente hombres y mujeres que nacieron para ser hijos de Dios enjaulados en tales cosas como esas Juan su ojo de águila verdaderamente se cubrió con una telilla y Juan estaba se puso afligido él y Elías eran bastante parecidos porque el mismo Espíritu Santo estaba sobre este un hombre diferente ven Dios nunca se lleva su espíritu él solo se lleva su hombre Dios se llevó a Elías tomó el espíritu de Elías y lo puso en Eliseo luego lo tomó de Eliseo y lo puso en Juan y prometió ponerlo otra vez justo en el tiempo del fin otro viniendo en el tiempo del fin otro Elías lo cual todos nosotros como lectores de la Biblia sabemos que eso se nos ha prometido a nosotros bien nos dimos cuenta que el diablo se lleva a su hombre pero nunca a su espíritu y él solo lo mantiene trayendo de la misma manera y nos damos cuenta que ambos lo hacen igual y nos damos cuenta que Elías y Juan eran bastante parecidos ellos eran hombres muy nerviosos ambos casi tuvieron una depresión nerviosa ambos y hombres que viven cerca de Dios casi siempre son considerados neuróticos o que hay algo mal en ellos eso es correcto ellos siempre son considerados de esa manera Pablo esta mañana cuando yo le estaba hablando a este grupo ministerial Agripa le dijo a él o mejor dicho Festo dijo las muchas letras te vuelven loco o fuera de sí él dijo no estoy loco no estoy fuera de sí yo estoy sobrio ven y yo yo estoy bien y para ellos afirman que William Cowper creo que fue él cuando estuve al lado de su tumba allá en Londres y él escribió esa famosa alabanza hay una fuente llena con sangre sacada de las venas de Manuel donde los pecadores sumergen debajo del raudal y pierden todas sus manchas de culpabilidad ese hombre estaba tan inspirado al grado que después él trató de coger una cuerda y colgarse el mismo la cuerda se rompió él trató de ir al río para suicidarse y el taxista ni siquiera podía encontrar el río estaba tan nublado y sólo para mostrar de cómo es que esa inspiración capta a un hombre lo arrebata entonces cuando él sale de eso como Stephen Foster que le dio a esta nación sus grandes cantos folclóricos José el anciano de color allá en el río Swanee el viejo hogar allá en Kentucky cada vez que él recibía una inspiración y escribió un canto entonces él se emborrachaba finalmente él se metió bajo la salió de la inspiración y llamó a un siervo y cogió una navaja de afeitar y se suicidó y yo pienso acerca de Jonás el profeta Dios inspirándolo a él ese gran águila para el aire de ese día y